A ver las chicas, vamos las chicas. Me gustó mucho esto de reencontrarte con tus compañeros. ¿Cómo se vio todo en esta práctica? Sí, a pesar de que, bueno, también se han ido mucho y en eso el grupo cambió bastante. Es volver a ver a gente que dejé hace muy poquito, igual. O sea, que tampoco entra en la nostalgia, sino que parece una vuelta muy cercana. Hay muchos que creen que traes la solución para el Independiente que en los primeros dos partidos de campeonato no jugó bien. No, no creo que sea así. No, está claro que prefiero darle Independiente lo que le di durante estos dos años y si puedo más, me trataré de dar más. Y después, con lo que sirva, se verá. ¿Con qué te encontraste a la vuelta? Digo, ¿hay otros muchachos? ¿hay otro técnico? Sí, bueno, sobre todo con un equipo en formación. Habíamos jugado. Un equipo que ya se estaba consolidando como tal, que nos entendíamos muy bien. Y bueno, este es un equipo en formación con otros jugadores, pero también de muy buena calidad. Y bueno, hay que dar un poquitito de tiempo y tener algo de paciencia para que se consolida el grupo. ¿Cuál es tu posición en la cancha? De bien. Con este nuevo técnico. Probablemente ahí con los dos volantes centrales, pero yo juego donde agafan. Esteban, ¿cómo viste estos días en base a esto que decías de anunciar la vuelta? Con incertidumbre. Nunca es bueno no saber qué es lo que va a pasar con el futuro de uno. Y bueno, sobre todo haciendo fuerza para cumplir algo que dije, y se dudó mucho cuando lo dije, que era que si no estaba en Real Madrid la prioridad la iba a tener independiente y la tuvo. Es un cumpleaños especiales. Sí, sí. Bueno, espero que el regalo me lo pueda dar el domingo, que es el día más importante para mí. Esteban, ¿te cuesta encontrar explicación por ahí de por qué el Real te da el sí a cambias o no te dan una oportunidad? No, no. O sea, es la ley del juego. Encima se suma el tema de los extranjeros, que eso también hace que sea una traba más. Y bueno, creo que eso sería. ¿Esto lo tomás como un retroceso en tu carrera? ¿Y creías que ya era el momento de despegar y de ir a Europa? No, pero nada. Yo dije muy claro antes de irme que yo quería triunfar algún día en Europa y que no sabía si este era el momento. Bueno, aparentemente para la gente del Real Madrid no lo es. Y para nada, es un retroceso. Yo digo que también como para hablar de fracasar y eso es cuando un jugador juega 5 o 10 partidos y lo hace mal. A mí no me han dado la posibilidad ni siquiera de fracasar y bueno, ya algún día la tendré si no se va a entrar al Madrid. ¿Hablaste de un equipo en formación, Esteban? ¿Te pidieron lo especial, Piazza? Bueno, muchos no hablamos, es la primera práctica. Seguramente hablaremos también durante la concentración, si es que tengo la suerte de que llegue el transfer en estas horas. Y poder jugar, sobre todo, que haga lo que pueda hacer siempre. La distribución de la pelota y ayudar en lo que puedan mis compañeros. ¿No te dijo siquiera que tiene en cuenta para el sector izquierdo? Sí, hice el fútbol en esa posición. Pero bueno, yo también le dejé muy claro que yo jugaba donde hacía falta, donde él creía que era lo mejor para el grupo. Esteban... El fútbol... Gracias por ver el video